Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Pues yo bien, como vieron en el título, pues les mostraré las 5 peores armaduras de Tower Fortress Uno de los mejores juegos de celular, en mi opinión Y bueno, en el top no vendrá ese número así como de el menos peor al peorsísimo Será más de manera random Bueno, ya es una gran de eso, ¡Iniciemos! En el número 5 tenemos al Looney Wheel Bueno, en sí la armadura no tiene una habilidad especial o algo que venga por defecto Como estas armaduras, porque cuando juegas los colores cambian unos más saturados En color negro, blanco, rojo Y esta armadura, les digo, es perfecta para ser creepy Impostos Entonces apareció mucha sangre hiper mega ultra realista en mi pantalla Y después se me murió mi madre de una manera muy muy realista, pero no le di importancia Y después apareció un demonio, pero no le di importancia y después Porque cuando lo usas todo se ve saturadísimo de esos tipos de colores Y ahí está el problema, que al estar saturadísimo de esos colores Casi no se alcanza a distinguir enemigos o puntos Si no, bueno, pues luego las antorchas que iluminan tantito ahí del Humber Pero casi no se ubica o se deja ver casi nada Por eso pues, está en estas armaduras horribles Número 4, trigger happy Bueno, en este caso no es tan malo porque no es como el anterior Que te dejó una vista lujura Y casi no te deja ver ni una mierda En este caso te da los power ups al final por defecto Porque en este caso cuando terminas el nivel Hay una parte arriba que puedes abrir con una llave Y dejas coger 5 power ups En este caso el trigger happy Los 3 se convierten en el mismo Es el mismo y solo puedes escoger uno Y en este caso aquí está el problema Porque tanto como te puede tocar Unos power ups bien chidos como Como el que te da un golpe extra O el que te da la recuperación Te recupera dos golpes Al mismo tiempo te pueden tocar unas bien malas como Cuando te toca el enemigo Se daña O más munición que al fin y al cabo eso no importa tanto si No has agarrado ninguna otra arma Y bueno pues ahí está el problema que Solo te puedes elegir una cosa Y esa cosa puede ser un power malísimo O un bueno O sea te tocan cosas aleatoriamente Pero pueden ser malas como buenas Número 3 Librarian En este caso El primer punto malo que tenemos Es que solo te da 3 golpes 3 golpes y balista Lo cual en este caso no es tan malo A menos que te vayas a la segunda zona Que tiene un nivel de dificultad mucho más alto que la primera Por enemigos que ya ven Te lanzan proyectiles que te dejan siguiendo Un puto fantasma que no lo puedes matar Con los saltos que tu das Y otras más cosas que hace La librería mucho más difícil Y aquí está el problema Que en este caso Esta armadura Cuando la usas Te lleva de inmediato a la segunda zona Y como solo tienes 3 golpes El más probable es que mueras muy muy rápido Porque luego vas a perder un punto de vida En esa zona Por algún enemigo Como ese que te dijeron Que te lanza las bolas eléctricas Y pues este es el problema Que simplemente Te lleva a una zona mucho más difícil Con solo 3 puntos de vida Bueno Número 2 Green Boy Y bueno Esto es prácticamente lo mismo Que el Donnewell Así que Bueno Bueno ya siguiendo Pues es lo mismo que el Donnewell Solo que en este caso Es con colores más verdes Como si estuvies jugando Un juego de la Game Boy La única diferencia es que No estoy tan saturada Y si se alcanzaba a ver tantito Pero es la misma cosa Y no se había que otra más poner Así que Número 2 Green Boy Y yendo a la epítome De lo asqueroso Y repugnante Número 1 Poiss Bueno El primero Esto no cambia Nada de De la visión O te lleva de la nada A una zona nueva No En ese caso El problema de Poisson Es que cada 10 segundos Te quita un golpe O sea Un punto de vida Y pues por su nombre Poisson Así envenenado O envenenamiento O algo así era Y bueno Algo que pues Te llega a contrarrestar Esto es que te dan Muchos kits médicos Para que Te llegues a recuperar Ese golpe Pero luego hay veces Donde Te puede llegar a golpear Un enemigo Y de la nada Se te quita el punto de vida Porque pasaron 10 segundos Y es el problema Que son 10 segundos Y en 10 segundos Ya te pudo haber matado Un enemigo Y esto es muy molesto Si esta jugando De modo difícil Aunque no estamos hablando De modo difícil Esto ya se muy molesto Y más en las zonas Más avanzadas En especial en la 3 Porque como estas Estas subiendo en chinga Porque te pueden aplastar Pues es un problema Además porque Los enemigos Son muy difíciles En esa zona Y pues por eso Aquí está el número 1 El Poisson Bueno aquí está el final Del video Ahí me pueden decir En los comentarios Cuáles son para ustedes Las epítomes De lo horrible Y de las amadas Doberfortes Adiós Bueno espero les haya gustado el video Pueden seguirme en el otro canal Para cuando suba un video Y en este canal Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!